Ven y compra este Volkswagen Jetta 2014. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Asiento de pasajero eléctrico. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Desempañador trasero. Radio AM FM estéreo. Asientos deportivos. Seguros de protección para niños. Reproductor MP3. Bolsas de aire de pasajero. Reproductor de CD. Luces de circulación diurana. Asistencia de frenado. Bolsa de aire para cabeza trasera. Radio por satélite. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Bueno. Galo. Comprensión y manéras. Lead Miss mind. Vamos a ver. Vamos a ver. Los 이�os a la parte. Nunca se volvimos a ver. Adelante saber. Gracias por ver el video.